Esta es mi presión, mi gran adicción, en la que soy feliz, te he decidido La sorpresa, me debo pasar, no sé si soy el mismo posible, a mí al final La gente me mira y se sorprende a ver, que soy loco por esto y no paro de crecer No hay soledad, eres pura música, soy feliz, el ambiente lleno de ansiedad Y que me importa si no vivo como vos, que me escriba, que me importa, estoy solo en esta casa No hay soledad, eres pura música, soy feliz, el ambiente lleno de ansiedad No hay soledad, eres pura música, soy feliz, el ambiente lleno de ansiedad No hay soledad, eres pura música, soy feliz, el ambiente lleno de ansiedad No hay soledad, eres pura música, soy feliz, el ambiente lleno de ansiedad No hay soledad, eres pura música, soy feliz, el ambiente lleno de ansiedad No hay soledad, eres pura música, soy feliz, el ambiente lleno de ansiedad No es soledad, es pura música Sois fe, realmente lleno de actividad No es un chino único como voy a escribir No importa, soy solo en esta brazulada 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 Yo que vivo, vivo en roca Gracias